Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y hoy otra compra que hice en Walgreens Me está gustando Walgreens un poco, no voy a decir que voy a ir todas las semanas Pero pues tenía 10 dólares de Register Reward porque hice la oferta de Revlon la semana pasada otra vez Así que tenía 10 dólares de Register Reward y quería comprar algunas cosas que necesitaba Así que aproveché para hacer la oferta de Revlon otra vez Revlon nuevamente está que cuando gastas 15 dólares te regresan 10 dólares de Register Reward Ahora, yo lo que planeaba hacer era comprar dos lipsticks Utilizar dos de los cupones de 5 dólares en la compra de labial que estaba imprimiendo para todos Pero el cupón no estaba aplicando para el color que yo estaba utilizando Ahora, si ustedes han tenido buena suerte en que ese cupón aplique Por favor déjenme saber qué color, qué variedad específicamente Porque la verdad quiero utilizar esos cupones antes que se expiren Así que por favor déjenmelo saber Así que cancelé esa orden y lo que hice fue comprar nuevamente estos Que yo sé que el cupón del fabricante aplica Estos están a 8.49 Luego del cupón de compra uno no gratis salió a 8.49 Yo utilicé puntos para pagar Y me devolvieron 10 dólares de Extra Box Esta fue la primera transacción Así que para la segunda transacción tenía dos Register Reward de 10 dólares Así que lo que decidí agarrar fueron estos Nice Bags Están aquí lo pueden ver Están que cuando compras uno te dan dos gratis Y esto incluye las de 30 bolsas de 4 galones También incluye esta que compré que es la de 8 galones 18 bolsas También están incluidos los Sandwich Bags y Storage Bags Así que hice esta oferta Compré uno y estos dos me salieron gratis Y luego para estos Nice Bags igual Compré uno y los dos me salieron gratis Hay diferentes variedades Yo decidí agarrar el Storage Bag Y luego el Freezer Bag Así que buenísima oferta allí Lo siguiente fueron los platitos de Dixie Ahora yo utilicé el cupón de un dólar en la compra de dos Por lo tanto no tenía cupón disponible Así que estos están a compra uno y uno gratis Y están a $3.99 Ya yo había comprado varios platos en Publix Así que decidí agarrar los Balls Que también están incluidos en el compra uno y uno gratis Así que por dos de ellos $3.99 Dos dólares cada uno La siguiente oferta que hice fue de Crest Y aquí está esta oferta aquí Crest está a precio de oferta $2.99 Y aparte cuando compras tres Te regresan $5 dólares de Register Reward Así que yo decidí comprar estas tres Que están a $2.99 como pudieron ver Total $8.97 Hay un cupón digital de $5 dólares en la compra de tres Bajando el total a $3.97 Y recibí los $5 dólares de Register Reward Por comprar tres Así que sale gratis y con ganancia Así que buenísima oferta allí Pues a mí me pareció una buena oferta Ahora yo no sé cómo las personas calculan ganancia Porque como hice una transacción y me dieron Register Reward Así que yo no voy a decir que fue gratis o con ganancia O cuánto me costó Simplemente les estoy diciendo específicamente cuál fue la oferta Así que este A ver La siguiente oferta que hice fue de Tide Aquí se los voy a mostrar Están que cuando están a precio oferta de $2.99 Y aparte cuando compras tres te regresan $3 dólares de Register Reward Así que yo compré tres de ellos El total $8.97 Pero me debieron devolver $3 dólares de Register Reward Haciendo los $5.97 por los tres Ahora Cuando yo revisé mi recibo me di cuenta que mi cajera Solamente había escaneado dos de ellos Por eso que el Register Reward no imprimió Así que voy a tener que ir a la tienda Para La verdad que no sé cómo eso se vaya a arreglar Pero voy a tener que ir a la tienda A decirle que ya no escaneó un producto Este Que no escaneó un producto A ver cómo eso va Pero pues esta fue mi compra que hice en Walgreens Bastante pequeña Y pues este Nuevamente no No voy a decir que fue gratis o con ganancia No voy a decir cuánto fue Porque la verdad que Yo no sé cómo se calcula esto Y se me olvidó mostrarle en el circular Este Los platitos de Dixie Que están a comprar uno no gratis Y aquí está mostrando el cupón de un dólar En la compra de dos Pero como yo mencioné Ya ese cupón yo lo había utilizado Pero también hay Esta oferta también incluyen los napkins Las servietas de Vanity Fair Si eso es lo que prefieren O los vasos de Dixie también Así que este A mí me pareció una buena oferta Este Agarré la ganancia de este Revlon Para comprar cosas que necesitaba Así que pues A mí me pareció una buena oferta Gracias a las personas Que me han sugerido canales Para ver en Walgreens La verdad que yo Ya como mencioné Walgreens no va a ser mi tienda favorita Pero últimamente Han tenido buenas ofertas Así que pues Vamos a ver hasta cuándo Voy a ir a Walgreens Pero eso es todo lo que les quería mostrar En referente a las ofertas que hice en Walgreens Ahora si a ustedes les interesa Voy a mostrarles las ofertas que hice en CVS Y para las personas que les interesa Gracias por ver Denle like a este video Ok para los que se quedaron Para ver mi compra en CVS Bastante pequeña La verdad que esta semana No hay muchas ofertas Pero de todos modos Quería aprovechar algunas Así que el té de Arizona O los jugos de Arizona Están a 4 por 2 dólares Yo decidí comprar un total De 8 de ellos El total fue 4 dólares Yo tenía un cupón personalizado De 1 dólar En la compra de 4 Que aplicó Bajando el total A 3 dólares Por los 8 productos O La verdad que no hice la matemática Pero buenísima Buenísima oferta Y a mi esposo le encantan Estas variedades Así que se las decidí agarrar Así que buenísimo Considerando que el precio original Ya sea en cualquier tienda Es 99 centavos Nada mal Así que si ustedes tienen Varios cupones de 1 dólar En la compra de 4 Pueden comprar Este En incrementos de 8 Y pues Hacerle stock A este Yo tenía 2 cupones más Tal vez vaya otra vez A la tienda Para este Hacerle stock A esta A este jugo Que es una buenísima oferta Lo siguiente es Covergirl Covergirl está Que cuando compras 2 Te regresan 5 dólares De extra bucks El límite de esta oferta Es 1 por tarjeta Ahora Esto Esto de verdad Que ha subido de precio En mi tienda Pero Estos anteriormente Estaban 4.99 Pero ahora están A 6 dólares Con 29 centavos La última vez que yo Hice esta compra En la tienda Era 4.99 Pero Este Están a 6.29 El total por los dos Fue 12 dólares Con 58 centavos Yo utilicé Un cupón personalizado De 3 dólares En la compra De 12 cosméticos Y utilicé 2 cupones De 3 dólares En la compra De cualquier Este producto Del ojo De Covergirl Que imprimí En coupons.com Creo que todavía Está disponible Imprimándolo Lo más rápido posible Porque estos cupones Generalmente Ya se van Porque son muy buenos Así que utilicé 2 de esos cupones Y el cupón personalizado Bajando el total A 3 dólares Con 58 centavos Pero recibí Los 5 dólares De extra bucks Haciéndolos gratis Y una ganancia Y aparte Esto califica Para el club De belleza Así que Buenísima oferta Ahí Así que Si en su tienda Está a 5.99 Porque he visto Que algunas tiendas Los tienen a 5.99 Les puede salir A una ganancia Aún mayor Si utilizan Los mismos cupones Que yo utilicé Lo siguiente Yo se los mostré En este El video De compras En línea Este total home Está a 59 centavos También está A 59 centavos En línea Así que yo decidí Agarrar dos de ellos El total fue Un dólar Con 18 centavos Yo tenía un cupón De un dólar En la compra De cualquier Este producto De papel De Total Home Que aplicó Bajando el total A 18 centavos O 9 centavos Cada uno Ahora Algo que mencionar Es que los productos De Total Home Las cajitas De papel facial Están a compra Uno no gratis Y en mi tienda Estaban a 1.99 Así que si ustedes Prefieren Pueden agarrar Dos de esas cajas Pagar Este 99 centavos Luego del cupón Personalizado Y les saldría A 50 centavos Por cada caja Así que Hay opciones Para utilizar Ese cupón Buenísima oferta En productos De papel De Total Home Lo siguiente Que agarré Este Check Mix En mi tienda En mi tienda No tenían Esta variedad Este específico sabor De Chex Mix A 3x3 Pero esta semana Están a 3x3 dólares A mi niña le encanta Así que yo tenía Un cupón Que me mandó CVS Por medio del texto Yo hice un video Mostrando Cómo se pueden Suscribir Así que ellos Me mandaron Un cupón De 2 dólares Así que aproveché A comprarle A mi niña Esto está A 2.19 Y se lo compré Así que pagué 19 centavos Los siguientes Son los You Buy Cotex Los Cotex Están a cuando Compras 2 Te regresan 2 dólares De Extra Box Y aparte Están que cuando Compras 1 El segundo Te sale El 50% De descuento Así que Estos en mi tienda Están a 1.79 Por los 2 Fue Creo que 2.70 Si no me equivoco Pero recibí Los 2 dólares De Extra Box Haciendo los 35 centavos Cada uno Nada mal Ahora Si ustedes prefieren Comprar Este Las cajas más grandes Hay un cupón De 3 dólares En la compra de 2 Y pueden utilizar Cualquier cupón Personalizado Que tengan Pero esta fue La oferta Que yo hice Y lo último Fue el L'Oreal Este El Vibe Está que cuando Compras Bueno L'Oreal Está que cuando Compras 2 Te regresan 5 dólares De Extra Box Límite de 1 Por tarjeta Yo decidí agarrar Este específicamente Clay Este Está a 4.99 Hay Creo que Dos variedades Más que están A 4.99 Y las demás Están a 5.29 Así que Por los 2 Fue 9.98 Yo utilicé el cupón Este El fabricante Que llegó Creo que fue La semana pasada O la semana antepasada Si no me equivoco De 4 dólares En la compra de 2 Eso bajó mi total A 5.98 Y pues Tuve una sorpresa Que el cupón digital Que había mencionado En mi video de ayer De 3 dólares En la compra de 2 También aplicó Y eso bajó mi total A 2 dólares Con 98 centavos Pero recibí 5 dólares De Extra Box Así que Esto Me salieron Completamente gratis Y una ganancia Y aparte Califican Para el club De 10 Así que Yo súper Contenta Ahora Dejen de mostrarles El recibo Para que puedan Ver Todos los cupones Que aplicaron Así que Yo hice Dos transacciones En una transacción Hice La transacción De los jugos Y hice El You by Cotex Y el Covergirl Y aquí Pueden ver Los cupones Que utilicé A ver Si se enfoca Mejor acá Ok Aquí está Así que Utilicé Los dos cupones De 3 dólares De Covergirl Pueden ver El 3 en la compra De 12 El 1 en la compra De 4 Y yo utilicé Un total De 9 dólares En Extra Box Y pagué 26 centavos Pero me regresaron Los 5 dólares Del Covergirl Los 2 dólares Del Cotex Y Esto me imprimió Que dice Just For You Así que pues Un total De 8 Extra Box Así que El total Por este Las Los jugos El You by Cotex Y el Covergirl Me salió A 1 dólar 26 Luego de los Extra Box Así que Buenísima oferta Allí Y Este El segundo Recibo Aquí lo pueden ver Donde compré Este L'Oreal El Check Mix Y este Compré El Total Home Los papeles El Tissue Box O Tissue Así que aquí Pueden ver El cupón De 4 dólares Que salió En los inserts De L'Oreal Y luego El cupón Digital Aplicó El cupón De 1 dólar Por el Total Home Y yo utilicé 3 dólares De Beauty Book Y los 2 dólares De Extra Box Que me habían Mandado En mensaje De texto Así que Mi total Fue 25 centavos Más impuestos Así que Pues Buenísima oferta Ahí Y entonces Recibí 5 dólares De Extra Box Así que Buenísima Buenísima Oferta Ahí Ahora Yo quería Hacer la oferta De Glucerna Porque la oferta De Glucerna Es una buenísima Oferta Pero lastimosamente Pues Mi tienda Ya no tenía Las cajitas Así que Lo que hice Fue pedir un Rain Check Y ahí pueden ver El Rain Check Y el Event Code Todo allí Así que Pues Pedí el Rain Check Porque Es una tremenda Oferta Y pues Lo bueno Con los Rain Checks De CVS Es que no expiran Así que Si hay alguna Oferta Que ustedes La verdad Que quieren Y pues Pueden ser pacientes Hasta que Ya esté disponible Entonces pidan Un Rain Check Ahora Ellos no son Como CVS Perdón Como Publix Que ellos Aceptan Cupones expirados Con el Rain Check Pero Pues Siempre hay cupones Que salen Y aparte El cupón El Rain Check No expira Así que Esa es una ventaja Y pues Eso es todo Espero que este video Les haya ayudado Recuerden darle like Y los veo en el próximo video Bye